El sargazo es una de las consecuencias del cambio climático, ya que el calentamiento de los océanos provoca una reacción en la macroalga. Pero hay otros dos factores que han contribuido a incrementar su presencia en las costas del Caribe. Uno es la contaminación de los océanos por los agroquímicos que vienen de la actividad agrícola, de los campos agrícolas en muchas partes del mundo. Y que estos desechos, los desechos de los agroquímicos o los residuos de los agroquímicos, más bien, sirven como nutrientes del alga. Las corrientes marinas que llevan este sargazo que básicamente se produce en tales cantidades hacia el sur del continente, en la parte que está entre Brasil y Senegal, en esa parte del océano Atlántico Sur, ¿no? Y por las corrientes marinas, pues son arrastrados, son llevados estos macroalgas, este llamado sargazo, hacia el Caribe. El sargazo apareció hace poco más de un lustro, pero ahora su incremento ha dejado consecuencias económicas y sobre todo ecológicas. Al crecer de manera excesiva en la superficie, el sargazo también lo que provoca es que impide la penetración de la luz solar hacia el fondo marino, hacia las partes más superficiales de los océanos. Y hay muchas especies que requieren de la luz solar, sobre todo especies del fitoplancton marino, para poder crecer. Y muchas otras especies de peces o de animales acuáticos dependen de ese fitoplancton. También se ven afectadas las praderas y pastos marinos. A lo mejor suena un poco raro, pero no es del conocimiento común, pero es bueno saber que en algunas partes de los océanos, en muchas partes, hay praderas y pastos marinos en el fondo del mar, de la cual dependen también muchas otras especies para su alimentación, incluso para su reproducción. Entonces, al no haber penetración de la luz solar, pues los pastos y praderas marinas no tienen el elemento de la luz para llevar a cabo su fotosíntesis y llegan a morir. Las zonas muertas que hay en los océanos del mundo, que son más de 200, son aquellas zonas en donde, por el excesivo crecimiento, sobre todo de algas en la superficie, desaparece toda otra forma de vida en las partes bajas y se convierten en zonas muertas, porque las algas, a final de cuentas, toman buena parte del oxígeno del agua y se lo roban, digámoslo así, a otras especies que viven de ese oxígeno. La descomposición del sargazo en la costa genera problemas ecológicos. En el proceso, la macroalga libera ácido sulfúrico, que contamina el agua, así como gas metano. Por cierto, un gas también de efecto invernadero muy importante, que colabora al calentamiento global y al cambio climático, ya le dimos la vuelta al asunto, y puede contaminar también playas o los sitios en donde se esté llevando este sargazo sin mayor tratamiento. El círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso, entonces hay una retroalimentación del problema. Lo que genera el problema, el resultado del problema está convirtiéndose a su vez en la causa del mismo problema. El calor del mar provoca el crecimiento del sargazo, razón por la cual en verano la macroalga tiene más presencia. El futuro es incierto y lo que pasa es que es un problema que como es hasta la fecha, es estacional o sus efectos son sobre todo estacionales en la temporada de mayor calor, luego parece como que se olvida o como que ya no es grave y entonces no se sigue trabajando con la misma intensidad que ahora en la solución o en la prevención del problema, por donde habría que enfocar las cosas, por la prevención y por la mitigación de los efectos. Aunque todavía no estamos en la época de mayor calor, esto yo creo que en julio, agosto, sí puede generar una crisis mayor.